La Unión Europea nació en los años 50, pero en realidad nació en los años 40, cuando después de una guerra muy devastadora, Bélgica, Luxemburgo y Holanda se unieron para crear la primera unión pequeña, de la cual nació finalmente en 56 la Unión Europea. ¿Por qué? Para que tengamos paz, para que podamos crecer otra vez, preocupándonos de la integración y del bienestar de todos y no de algunos, y acercándonos en lugar de dividirnos. Eso es para nosotros el verdadero sentido de la Unión Europea, como lo vimos al comienzo y donde fuimos uno de los motores. Yo creo que la cosa más importante ha sido no solamente abrir fronteras al comienzo para empresarios, después para toda la gente, pero también abrir corazones buscando acercarnos y encontrándonos efectivamente, aunque en los últimos años algunos han podido pensar que no era tan fuerte y profundo como lo hubiéramos pensado al comienzo. Sin embargo, mi generación, que ha conocido las fronteras, sabe lo que es vivir con fronteras. Los más jóvenes europeos, que ahora tienen menos de 30 años, no se dan siempre cuenta de lo que era estar divididos. Para ellos todo es normal, tener una moneda sin fronteras, muchísimas cosas en común que se generaron a través de un esfuerzo de 50 años. Honestamente, yo pienso que la Unión Europea, para ser realmente unida con las características de cada uno, tiene que saber asumir no solamente una posición de aprovechamiento de la Unión Europea, pero también una actitud de responsabilidades. Es decir, tenemos que buscar caminar con la misma velocidad, con la misma profundidad, con las mismas reformas, con lo mismo serio, para mostrar a los ciudadanos en el futuro que eso es algo de esfuerzo, de corazón, y yo pienso de muy profundo para los seres humanos que somos los europeos.